Y es que ya los valientes hacemos nuestro canto con vida emoción, y de pronto a las pasos tendremos nuestro invito glorioso Jesús. Salve al pueblo que trepido y fuerte, a la guerra Madrid se lanzó, cuando el peligro reto de muerte, sus cadenas de esclavo rompió. Salve al pueblo que trepido y fuerte, a la guerra Madrid se lanzó, y de pronto a las pasos tendremos nuestro canto con vida emoción, y de pronto a las pasos tendremos nuestro canto con vida emoción, siempre en vida la gente alzará. Que si fuere mil veces entrada, otras franjas felices habrá. Música 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 Música